¡José! ¿Qué es eso? Ya casi es Pascua y este año quiero hacer muchos huevos de chocolate. ¡Genial, José! ¡Vamos, hay que hacerlo! ¿Sabes cuántos chocolates necesitas para hacer tantos huevos de Pascua? ¡Claro que sí! La respuesta es… ¡Muchos! Uno para mí… ¡Arg! Uno para el huevo… Uno para mí… ¡Arg! Otro para el huevo… Uno para el huevo… ¡Arg! Uno para el huevo… ¡Arg! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es hora de pintar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mírenlos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, José! ¡Suscríbete! 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 ¡Quét gossip!